¿Cómo les va? Vamos con el capítulo 2 de este podcast de Inteligencia Artificial aplicada a distintas especialidades. Hoy vamos a hablar con una PM amiga, con mi prima Cecilia Vietti. Nos va a contar un poco de su rol y nos va a mostrar una herramienta que le es muy útil y quiero que ella misma cuente, ya que ella lo está usando habitualmente, así que qué mejor que eso. El primer apartado es el resumen, donde primero nos da un copete o un resumido de lo más importante. Después tiene un apartado que es capítulos y temas, los elementos de acción, que esto es un poco lo que comentábamos de las tareas o los compromisos. Me estoy ahorrando de minutos de reunión entre 2-3 horas por día de hacer la minuta. ¿Cómo estás, Ceci? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, mi nombre es Cecilia Vietti, así como me presentaste, ¿sí? Y nada, para todo el resto, les cuento que soy ingeniera en sistemas, soy argentina, ¿sí? En este momento estoy en Buenos Aires, así que estamos físicamente lejos, primo. Lejos. Desde Madrid, Buenos Aires. El segundo podcast y ya internacional. Exactamente. Exacto, internacional. Bueno, como les contaba, soy ingeniera en sistemas, estoy acá en Argentina, en Buenos Aires, y trabajo en sistemas desde toda mi vida, gracias a Dios pude trabajar de eso. y desde hace unos, un poco más de 15 años, ¿sí? Un poquito más, menos de 20, pero más de 15, trabajo como PM, ¿sí? Por lo general para proyectos netamente de sistemas, y otros donde la tecnología tiene un peso muy importante, ¿sí? Para, trabajo de manera freelance, y trabajo para distintas empresas, aquí en Argentina, en Latinoamérica, en Europa, ¿sí? Con equipos mixtos también, de nacionalidades distintas, y distintos idiomas, culturas, ¿sí? Así que ese es un gran desafío. Un buen challenge, exacto, exacto. Bueno, para que todos estemos alineados y entendamos lo mismo, define un poco el rol de qué hace un PM, qué es un PM y qué es lo que hace. Vale, perfecto. Bueno, un PM, según lo que dirían muchos de mis equipos, no hace nada. ¿Para qué está el PM, si el PM no hace nada? Bueno, la realidad es que PM viene de las siglas de Project Manager, ¿sí? Que significa dirección o gestión de proyectos, ¿sí? Entonces, un PM es un gestor de proyecto, un director de proyecto, ¿sí? Que a mí me gusta más definirlo como un facilitador para el equipo de trabajo, ¿sí? Y incluyendo en el equipo de trabajo también a los proveedores, a los clientes, ¿sí? A todos los involucrados en conseguir el objetivo del proyecto, ¿sí? Nosotros tenemos desde nuestro lugar o desde nuestro rol una visión más general del proyecto y largoplacista. Conocemos lo que es todo el plan de trabajo, el cronograma, los tiempos, el presupuesto. Somos como los directores de orquesta, ¿sí? Sabemos cuándo tiene que entrar cada uno de los actores a trabajar dentro del proyecto, cuándo se tienen que retirar, ¿sí? Cuándo tiene que cobrar cada uno, que no es poco. Y vamos validando que el proyecto se cumpla en los plazos acordados, ¿sí? Tanto para los clientes como para los proveedores, con la calidad del producto acordado y en el presupuesto acordado, ¿sí? Eso es lo que vamos haciendo. Y en el día a día colaboramos con todo el equipo, con los distintos actores, facilitándoles, ¿sí? Sus tareas, ¿sí? Tratando de sacarle, yo siempre digo, las piedritas del camino. Que puedan, como si fuera una maratón, cada uno está corriendo a un ritmo. Bueno, el PM tiene que ir adelante, facilitándole, ¿sí? Que ese camino no tenga ningún tipo de obstáculos. A esos obstáculos nosotros los llamamos, desde la metodología, ¿sí? Riesgos, problemas o issues, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos tratando de resolver antes que el equipo llegue a ese momento del proyecto. Eso es lo que hace el PM y eso hace que, si nosotros hacemos las cosas bien, el equipo llegue en tiempo y forma, con éxito, ¿sí? Gane las medallas, ¿sí? Se lleve el trofeo final y el PM queda como que no hizo nada. Y ahí está, así que, claro. Entonces, cuando dicen, ¡ay, pero el PM no hace nada! Buenísimo, porque no lo notaste. Eso, está perfecto. Entonces, para... Hicimos bien el trabajo. Perfecto, entonces, como para encapsular un poco el rol, tiene dos partes en las que trabaja fuerte. Una es la parte financiera y la otra parte es organizativa, ¿no? O de management en sí. Totalmente, sí. Financiera, administrativa, financiera, así, más planificación. Y después, una parte importante, administrativa, donde, bueno, hacemos todos los registros de lo que fue pasando del proyecto. Bien. O sea, tiene toda una parte, ¿sí? Que es un poquito más pesada y menos creativa, podríamos decir. Y también participan en las ceremonias de cada uno de los equipos, ¿no? Sí. Y documentan y demás. Exactamente, hacemos... Exacto, eso le llamamos plan de comunicación y ahí definimos cuáles son las piezas comunicacionales, que por lo general, esas piezas comunicacionales, o lo que nosotros llamamos en la metodología, una pieza comunicacional, es una reunión, ¿sí? Una forma de comunicación, ¿sí? O puede ser un informe, ¿sí? O sea, pero a lo que nos compete hoy en día, el tema que queremos hablar, principalmente tenemos reuniones, ¿sí? Que es algo muy importante en los equipos de trabajo, ¿sí? Que sean presenciales, mixtos, virtuales, no importa, pero comunicarse, ¿sí? Y la reunión es muy buena, ¿sí? Porque uno no solamente comunica verbalmente las cosas que quiere, sino al poderse ver con otro y eso se recopila mucho más información, se entienden mejor las necesidades que mandando un mail o una nota, ¿sí? O comunicándose por algún medio que sea solo de texto, como un WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Llega un momento que a lo mejor nos pasa. No, es que nos pasa en casa, nos pasamos tres, cuatro WhatsApp audios y terminamos llamándonos porque es más fácil la comunicación. Bueno, lo mismo acá, ¿sí? O sea, cuando vemos que no fluye la información por un canal digital, hagamos una reunión. Bien, ¿y después de la reunión cómo continúa? ¿Se termina ahí? Ay, ¿cómo continúa? No, no, bueno, ahí es donde arrancamos a hablar específicamente de lo que nos compete hoy, ¿sí? De el uso de herramientas que nos asistan en las reuniones, ¿sí? Cuando la reunión se termina más en un ambiente laboral, ¿sí? Es súper importante que de esa reunión quede un registro, ¿sí? De qué pasó en la reunión, qué temas se tocaron, qué consensos hubo, ¿sí? Qué compromiso se llevó cada miembro o alguno de los miembros, ¿sí? Muchas veces nos pasa, ¿sí? Ah, bueno, esto no lo vemos ahora en la reunión, lo tomo yo, lo analizo, lo investigo y después lo comunico. Y eso es un pendiente que me estoy haciendo cargo de resolver en otro momento fuera de la reunión, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es súper importante que quede registro de que tomé ese compromiso, ¿sí? Y no solo comunicarlo al resto, sino también que eso se ejecute, ¿sí? Que se resuelva ese pendiente que quedó abierto. Y los PM nos encargamos de registrar ese compromiso y de hacerle el seguimiento, ¿sí? De decirle a la persona responsable que se lo quedó, que lo ejecute, que lo resuelva, que lo informe, ¿sí? Y si es necesario, volveremos a hacer otra reunión. Bien, con lo cual imagino al final del día, son muchos mails para todo el mundo. Me imagino lo que es. Sí, a ver, hoy por hoy, la verdad es que a todos nos pasa, creo, que los que trabajamos de manera virtual o no, o presencial, ¿sí? Que tenemos varias reuniones en el día. Entonces, por lo general, de esas reuniones, antes los PMs nos encargábamos, ¿sí? De hacer las minutas. O sea, todas las reuniones de los equipos de trabajo de los proyectos, el PM tenía que asistir para hacer la minuta, ¿sí? Entonces, nada, es como, éramos un cuello de botella, ¿sí? O sea, porque todas las reuniones caíamos, que nosotros después teníamos que hacer las minutas, entonces terminaba el día y a lo mejor habías estado en 6, 7 reuniones y tenías 6, 7 minutas que hacer, ¿sí? Entonces, eso a veces demandaba que nos quedáramos más tiempo, ¿sí? Haciendo minutas, ¿sí? Porque no llegábamos y al otro día teníamos otra vez otras 6, 7 reuniones que asistir y así, ¿sí? Entonces, terminábamos haciendo minutas, ¿sí? Todo el tiempo. Perfecto. Y ahora llegamos a las herramientas mágicas. A las herramientas, a las herramientas mágicas, ¿sí? A ver, en el mercado hay varias, ¿sí? Yo voy a mostrar una que es la que uso, ¿sí? Hace varios meses, hace más de 6 meses, 6, 8 meses, que estoy usando una herramienta, ¿sí? Que ha evolucionado en este tiempo también, ¿sí? Arrancamos con una versión más acotada y ahora, ¿sí? Ya ha incorporado varias funcionalidades que están buenísimas, que son muy flasheras, que me encantan. Se te ve la emoción así. Quiero compartir esto. Bien. Sí, entonces, lo que primero voy a hacer es comentarles un poquito de qué se trata, ¿sí? A ver, la primera versión o lo primero que busqué en esta herramienta es que sea un asistente de reunión. Alguien a quien uno decirle, lávame los platos, ¿sí? O sea, ¿qué pasaba? La típica que nos pasa en casa, ¿sí? O sea, vienen familia, vienen amigos, ¿sí? Se ensucian todos los platos y después, al momento de lavar los platos, todo el mundo se va rápidamente y uno queda diciendo, bueno, tengo que lavar los platos yo, ¿sí? O le decíamos, bueno, lavamos entre todos, ¿sí? Siempre es el que tenía asignada hacer la minuta era como el castigo, ¿sí? O sea, uf, tengo que hacer la minuta, ¿sí? Era así. Y, es más, nosotros mismos a veces fomentábamos eso, porque al que llegaba tarde a la reunión te toca hacer la minuta, ¿sí? Era el castigo. O sea, nosotros mismos asignábamos ese castigo para cumplir, ¿sí? Con ciertos estándares de trabajo. Bueno, con lo cual, la incorporación, ahora voy a nombrarla, es el RIA. La incorporación de RIA a nuestros proyectos comenzó para eso, para que sea nuestro asistente en la reunión, que haga la minuta de reunión, ¿sí? Ese era nuestro primer objetivo, que no es menor, ¿sí? Y cuál fue lo maravilloso de esto, con eso solo, es que es un asistente a la reunión, ¿sí? Después, si querés, podemos hacer una muestra de cómo se ve, ¿sí? Y, bueno, este asistente graba la reunión, ¿sí? Y después prepara un informe, que en ese informe está la grabación también. Y el informe tiene varias partes. Tiene una primera parte, que es un resumen de los puntos principales que se hablaron en la reunión. Después, la transcripción completa de la reunión, guionada, quién dijo qué cosa y en qué momento, el paso a paso, ¿sí? Y después otros apartados, que son los compromisos, las tareas, que se queda cada uno, ¿sí? Y tiene la ventaja también de que si tú la tienes ya establecida, porque se conecta con tu calendario, previo a la reunión, minutos antes de la reunión, que puedes configurar, manda un aviso a todos los asistentes informando que falta poco para el comienzo de la reunión. Y cuando termina la reunión, tú puedes configurar que el informe venga primero para ti, para que lo valides, ¿sí? Y después lo comparta con todos los asistentes y con las personas, además, si quieres reenviárselo a alguien más, el informe puedes agregarlo, ¿sí? O puedes directamente decir, bueno, termina la reunión y el informe reenvíalo a todos. Entonces, termina la reunión, cerramos la reunión y cada uno en su correo ya tiene el informe de la reunión. Es instantáneo. Y eso no es menor, porque cuando armábamos las minutas manualmente, había veces que yo no daba basto para armar todas las minutas y tardaba dos, tres o cuatro días en mandar la minuta. Y todos sabemos que si una reunión la tuvimos hace cuatro días, ¿sí? Ya nos olvidamos de los detalles, ¿sí? Entonces, cuando mando la minuta y pido que me lo completen, ya como que ni se acordaba de lo que había pasado, ¿sí? Así que eso fue el primer valor agregado que tuvimos y que tenemos, ¿sí? Y es maravilloso, ¿sí? Si quieren, comparto para que podamos ver cómo es el tablero, ¿sí? Eso mismo. Bien, no está en orden, así que voy a empezar con el orden que fui mencionando, ¿sí? Vale. Primero, como pueden ver acá, tenemos todo el listado de los informes que se fueron generando de todas mis reuniones, ¿sí? Ahí vamos viéndolo. Lo primero que quiero decir es que se conecta con el calendario, ¿sí? Entonces, toma todas las reuniones que yo tengo en el calendario, si son recurrentes y todo, y por defecto está encendido que la aplicación se va a conectar a la reunión y va a hacer el informe. Después, puedo apagarla, digamos. Pregunta, pregúntala. Ya puedo sacar de la reunión, ¿sí? Pregunta ahí. ¿Directamente se conecta a la reunión? Así, de una, se lo agendaste en el calendario y el tipo se mete. ¿Así? No, o sea, se mete como un asistente más. Vos podés admitirlo o no. Eso. ¿Sí? Pero aparece en el listado de asistentes. Estás vos, estoy yo y está Riyad. Y acá le manejas la agenda a ese asistente. Exactamente. Yo acá le manejo sobre mi agenda, en qué reuniones quiero que se sume y en qué reuniones no. Como que tiene su propia agenda. ¿Sí? Vuelvo otra vez a los informes. ¿Sí? Ahí tenemos todos los informes. Ahora vamos a ir viendo alguno específico. Por ejemplo, vamos a buscar uno rápido. Bueno, acá estamos viendo, ¿sí? Lo que hablábamos de cómo arma este informe o esta minuta de reunión, ¿sí? Tiene mucha información, pero tranquilos, que es sencilla. Esto, como les decía, tiene el link que se puede compartir, ¿sí? Y se puede descargar y se puede compartir y se puede enviar también por mail, ¿sí? Tiene distintas solapitas, apartados, ¿sí? El primer apartado es el resumen, donde primero nos da un copete o un resumido, ¿sí? De lo más importante de los temas discutidos en la reunión. Después tiene un apartado que es capítulos y temas, ¿sí? Donde se puede ver los principales tópicos de la reunión. Los elementos de acción, ¿sí? Que esto es un poco lo que comentábamos de las tareas o los compromisos. Sí. Qué bien, qué bien eso. Sí, mirá, ahí quedaste escrachado. Vas a investigar y decidir los compromisos. Bien. Escrachadísimo. Pero bueno, nada, está balanceado. Tienes dos y yo también tengo dos. Sí, así que está balanceado. Pregunta clave, ¿sí? Preguntas que surgieron dentro de la reunión y, bueno, fueron súper importantes para el desarrollo de los temas. Notas, ¿sí? Si uno quiere tomar notas en la reunión, agregar, se puede editar, ¿sí? Sí, nuevamente podemos hacer ajustes, tomar notas acá. Y hablé más que yo, según eso. Sí, y de acuerdo a mí. Sí. Hablé más que vos. Muy bien, muy bien. Vas leyendo más rápido de lo que yo hablo. Claro, tal cual, ¿sí? Hablaste más. Después está la transcripción. Perfecto. ¿Sí? El guión de la reunión, ¿sí? Quién habló, en qué momento, ¿sí? Después acá al costado está la grabación, ¿sí? Que ahora no la vemos, ¿sí? Pero podemos verla, ¿sí? Y tenemos debajo, ¿sí? Nuevamente, bueno, los tópicos, ¿sí? De la reunión. Podemos estar dentro de la grabación saltando a cada uno de los temas, ¿sí? Está ordenado de manera distinta. Acá estaba ordenado, por ejemplo, los elementos de acción. Acá lo tenemos de manera secuencial a lo largo de la transcripción, ¿sí? Un elemento, un tema, un tema, un elemento, ¿sí? Esto nos da bien todo el detalle. ¿Cuándo se hizo la primera pregunta clave, sí? Y si queremos, podemos saltar a ese momento de la transcripción. Qué bueno. ¿Sí? Y lo mismo en la grabación. Bien. Otro apartado importante es el que dice bucear de manera profunda. En la traducción está extra. Y ahí, claro, acá nos va dando, ¿sí? Un poco particular para esta reunión los indicadores que vimos de manera general, ¿sí? Que estuvimos conversando, ¿no? Eh, puntuación de cada uno de los participantes, ¿sí? Quién habló, cuánto se habló, ¿sí? El compromiso durante la reunión. Basado, esto es flashero, chicos, ¿eh? Atención, durante la reunión, basada en señales faciales y de audio y el estado de la cámara. Eso demuestra el compromiso que tuvo cada uno a la reunión. ¿Cuán atento estuvo en la reunión? Interesante. ¿Sí? O sea, no solo... ¿Cómo? Interesante, interesante. Súper interesante, ¿sí? No solo va midiendo nuestro tono de voz, lo que hablamos, sino también nuestra participación desde lo gestual. Perfecto. ¿Sí? Bueno, sentimiento, carisma, inclinación, micrófono apagado, cámara apagada. ¿Sí? ¿Sí? O sea, nos buchonea. Sí, literal. Literal. Bueno, y nada, y después de nuevo los elementos de acción, ¿sí? Genial. Y, bueno, y entrenamiento, un poco lo que comentábamos, ¿no? Con respecto al entrenamiento. Bueno, para esta minuta de reunión, bueno, mira, estuvimos bien en el promedio. ¿Me da? 155 palabras por minuto. ¿Recuerdan que eran 330 y 270? Bien. ¿Sí? Fue una reunión ágil. Perfecto. ¿Sí? De buen ritmo. ¿Sí? No tuvimos términos no inclusivos. Mira. No tuvimos interrupciones. Muy bien. Muy bien. Educados. Sí, muy bien. Sí, sí. Bueno, a ver, vamos a ver. Hostia, inclinaciones. Mira. Mi sesgo. A ver. Ok. Tu sesgo. Para evitar la percepción de sesgo, trate de mantener, mira, acá te hace una recomendación. Trate de mantener la participación de todos los oradores. El lenguaje corporal positivo, como el contacto visual y el movimiento de cabeza, ayuda a demostrarle al hablante que está prestando atención. Así que tenemos que mover las cabezas. Eso. Bien. Bueno, no sé. ¿Algo más que quiera que veamos? No, no. Con eso tenemos un buen pantallazo. Increíble esta herramienta. Lo que hace la IA. Sí. Increíble. Algo que ha agregado, o sea, que nos agrega, ¿sí? A nivel proyecto, que es buenísimo, ¿sí? Son métricas, ¿sí? Voy a tomar, a ver si puedo tomar aquí, para que veamos más datos, ¿sí? Eh, primero, voy a, no me voy a detener mucho en cada una, porque esto lo pueden buscar, ¿sí? En la página del RIAD está la explicación de cada uno de estos gadgets, ¿sí? Y pueden verlo tranquilos, pero acá el tiempo nos apremia, ¿sí? Y queremos ver más cosas. Entonces, es importante. Nos puede decir cómo estamos nosotros, cómo tenemos nuestra agenda de reuniones, ¿sí? Si está equilibrada, si no, si tenemos días que tenemos más reuniones que otros, ¿sí? Cómo es la participación del equipo. Después, cómo también, cómo tenemos esa agenda, si tenemos reuniones más por la mañana, más por la tarde. Sí, son reuniones de poca duración, de mucha duración, de pocos participantes, de muchos participantes, ¿sí? Así que eso está muy bueno, ¿sí? Nos ayuda un montón, ¿sí? Nos da un mapa de calor, de cómo tenemos las reuniones. El compromiso, ¿sí? A ver si la gente llega a tiempo a la reunión, ¿sí? Si asisten a las reuniones, ¿sí? Después podemos ver que podemos hacer zoom en esto, ¿sí? Y decir, bueno, a lo mejor yo invité a siete personas y vinieron seis. Y eso se repite, ¿no? Porque es una reunión recurrente y hay dos personas que nunca asisten. Bueno, lo vamos a ver rápidamente, ¿sí? En estos gráficos. Lo mismo que la puntualidad, ¿sí? Cuánto se cumple de cada reunión. Y esto nos sirve para optimizar las reuniones, ¿sí? Realmente ver si somos un equipo puntual que cumple el cronograma. Si la reunión es de 30 minutos, llegamos a tiempo, usamos los 30 minutos, usamos 25, usamos 15, ¿sí? Ponemos reuniones de una hora y nos extendemos hasta dos horas, ¿sí? Estos tableros nos ayudan a mejorar, ¿sí? Esas piezas comunicacionales y mejorar los tiempos de todo el equipo y hacerlo más performante y no caer en la reunionitis. Y otro punto, porque si hasta acá es flashero, ahora viene lo mejor, ¿sí? Que es lo que otro menú, que es el de entrenamiento, ¿sí? Que nos ayuda a nosotros, ¿sí? A revisar indicadores más soft de las reuniones, ¿sí? Entonces podemos ver el ritmo de conversación, ¿sí? Que es la velocidad promedio de habla, ¿sí? De palabras por minuto, ¿sí? Entonces dice, por ejemplo, y nos da un rango, dice la zona objetivo es de 130 a 175 palabras por minuto. Yo estoy en 114 palabras por minuto, ¿sí? Tengo una velocidad baja, ¿sí? Con lo cual eso está generando, ¿sí? Que mi ritmo de conversación, ¿sí? No sea el óptimo para los tiempos de la reunión, ¿sí? Si yo hablara en este rango entre 130 y 270, hasta podría optimizar el tiempo de la reunión, ¿sí? O sea, en vez de llevarme 15 minutos, me puede llevar 10. Esto, claro, esto pensando en reuniones donde tenés equipos de 7 personas, multiplicá por 7, con lo cual es optimización de eso. No, ni hablar. Sí. Totalmente. Acá va el ritmo de conversación de toda la reunión, ¿no? Por supuesto cuenta un promedio, entonces sí, hay momentos en que ninguno habla. Esto obviamente hay que tomarlo con pinza, porque a veces alguien está compartiendo algo y no se está hablando, ¿sí? Sí, entonces, pero nos sacan unos indicadores súper buenos. Otro, que este me encanta, palabras de relleno. El famoso... Las monetas. El uso de palabras que se consideran innecesarias. O sea... 45 veces el... Ah, ok. Exactamente. Sí, esto fue que lo hicimos antes. Cuando hicimos, exacto. Ok. Exacto. Bien. Otro punto, que esto también es, flashero, términos no inclusivos. ¿Sí? Y esto, a mí, cuando lo vi, me, no sé, fue una daga en el pecho, ¿sí? Porque su uso de palabras, o sea, de palabras potencialmente ofensivas o dañinas. Sí, esto está genial, porque esto, a ver, ayuda muchísimo cuando nosotros tenemos reuniones, ¿sí? Que son multiculturales, ¿sí? Entonces, hay veces, a nosotros nos pasan, nos filgan a los argentinos de ser personas que tenemos un tono de voz y una forma de hablar, ¿sí? Que suena chocante, agresiva, ¿sí? Imponente, ¿sí? Entonces, esto ayuda a mejorar muchísimo, ¿sí? Las palabras que usamos, ¿sí? Así que eso, no, es genial. Genial. Y acá, bueno, obviamente me dice que tengo cero, pero si tuviese, vean que debajo me dicen qué reunión, qué fecha y hora, tipo de conversación y qué término sucede. ¿Sí? Donde se está basando para decirme que usé palabras ofensivas. Ok. ¿Sí? Muy bien. Está muy bueno. ¿Sí? Después, número de veces que interrumpiste a otros participantes. Dios mío. Interesante. Acá no quiero ver nada, pero si voy a mis últimas reuniones, hostia, tengo un montón. Ok, bien. Así que eso también está, es muy bueno, muy interesante. Oye, pregunta, ¿esta información que estamos viendo es de las reuniones o es tuyo personal? Es de las reuniones donde yo participé. O sea, de las reuniones que yo tengo acá grabadas, ¿sí? Donde se usó mi usuario para obtener toda esta información. Pero me refiero a las interrupciones. ¿Habla de vos o de las personas cruzándose? Eh, no, de las personas cruzándose. Ah, ok. Ok. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, habla de cada uno. Después podemos hacer acá mayor hincapié de cada una de estas. Podemos entrar en cada uno de estos informes y ver, ¿sí? No lo quiero hacer porque empiezan a aparecer nombres, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. Y, bueno, después inclinación, ¿sí? Que habla de, esto es súper importante, tema sesgo, carisma, ¿sí? Así que acá, nuevo. O sea, no me quiero detener mucho acá porque tenemos todavía mucha información. Pero sirve un montón para después hacer optimizaciones, ¿sí? Sí. ¿Está? Sí, entender situaciones. Bueno, sí. Totalmente. ¿Cuántas preguntas se hicieron en la reunión? También, ¿sí? Así que está genial. Bien. Acá me parece que ya el valor agregado que tiene esto es, genial, ¿sí? Y lo que quiero comentar es que no es la única herramienta que hay. Esta es la que uso yo, ¿sí? A lo largo de estos meses he encontrado otras herramientas de iguales características, ¿sí? No hay grandes diferencias, ¿sí? A nivel funcionalidad. Ok. Bueno, estas son otras aplicaciones que más o menos comparten, ¿sí? La misma funcionalidad. Meeting Tour es de todas la que menos funcionalidad tiene porque no tiene nada de estadística, ¿sí? Es solamente, se ha quedado con la primera versión, ¿sí? La del asistente de reunión que hace la minuta, el lavaplatos, ¿sí? Vale. O sea, hasta ahí llega. Las otras, las otras, Firefly, Boyzit y Supernormal son iguales a React, ¿sí? Lo único que podría llegar a mencionar es que Supernormal tiene hasta 30 reuniones por mes, gratis, en la versión gratis, ¿sí? Todas tienen su versión gratis. La mayoría, como React, da hasta 5 reuniones por mes, que es muy poquito. Son las 5 reuniones que la consumo en un día, ¿sí? Pero bueno, nada, está bueno si alguien necesita puntual. Supernormal, da 20 reuniones por mes en su versión gratuita, que está bueno, ¿sí? Porque sería como una versión diaria, así que alguien que tenga solo una reunión diaria, perdón, una reunión diaria, puede usar Supernormal y le sirve perfectamente. Todos tienen la versión gratuita y a nivel costos van más o menos, por mes voy a mencionar, ¿sí? Entre unos 5 de 5 a unos 15, 20 euros mensuales en distintas versiones. Y tienen versiones anuales que el cálculo es rápido, ¿sí? Es el valor mensual por 12, pero después tienen grandes descuentos, ¿sí? De un 30, de un 40, hasta de un 50% sobre el cálculo que hicimos del valor anual. Perfecto. Perfecto. Bueno, cada uno supongo que va a explorar qué opción le conviene de todas estas que les compartimos. Exactamente. Y porfa que nos comenten, porque yo la verdad es que me gustaría empezar a probar las otras, ¿sí? Como para ver, ¿sí? Pero bueno, de lo que pude analizar y de lo que pude ver tienen las mismas características, pero si alguien usa otra, está buenísimo que nos diga. Bien. ¿Preguntas, inquietudes, comentarios? Sí, sí. Tengo preguntas. Así termino yo en reuniones. Bueno, bien. Tengo, a ver, y ya sé la respuesta, pero es una pregunta que seguro nos va a caer, nos van a preguntar. ¿Esto funciona en cloud y también on-premise? On-premise, para los que no saben, on-premise significa que está en tu misma infraestructura. O sea, como empresa vos tenés tus máquinas, tus servidores, tu data center y estás ahí guardada toda esa información. ¿En este caso estas herramientas trabajan on-premise? No. No, solo en la nube. Bien. Por el momento no he encontrado ninguna herramienta, que es súper importante lo que preguntabas, porque no deja de ser un salto de fe compartir con estas herramientas. Sí, está bien que estás compartiendo solamente el calendario, pero como tienes los informes de todas las reuniones, que puede haber información sensible, sí. Exacto. Es complejo, es un salto de fe. Eso. Entonces aprovecho y hago un disclaimer acá. No nos pagan. Ojalá que nos paguen en algún momento si nos ven. No nos pagan para hacerle publicidad. Solamente estamos hablando de experiencia del usuario a la larga. En nuestro caso probándolo. Pero bueno, sepan que la información que estamos generando, que se está generando, porque nosotros agregamos a este bot o a este agente, lo agregamos a nuestras charlas, significa que está grabando y se está guardando eso en algún storage, en algún lugar del planeta. No sabemos bien dónde. Con lo cual, digamos, ese es el disclaimer dentro de esto. Nosotros no sabemos, simplemente te estamos mostrando la herramienta. Y después, bueno, vos deberías fijar y chequear si te sirve o no te sirve sabiendo esto. Perfecto. Exactamente. Sí, eso es algo que cada uno va a tener que analizar y evaluar. ¿Sí? Bien. Totalmente. Por lo que vi, también soporta SSEO, Single Sign-On, lo cual significa que puedes ingresar con cualquier usuario de Google. O incluso supongo que Microsoft. Exacto. Exacto. Perfecto. Perfecto. Después tiene integraciones, perdón, eso no lo comenté. Tiene, más allá de que se integra con calendarios Google, Outlook, sí, todos los que quieras, se integra también con otras herramientas comunicacionales como Slack. Entonces, los informes te vas a mandar o a tu casilla de correo de los asistentes o a los canales de Slack. ¿Y algún Tag Manager, viste? Algún... Sí, Tag Manager. Ay, no me salí. ¿Y su Manager como Shida o algo así? ¿Tú te lo...? Por el momento, no. No que se integre, ¿sí? Pero... Pero sí podría... A ver, el link está y se puede copiar y se puede compartir, ¿sí? Entonces, vos podrías agregarlo en el ticket de Shida, ¿sí? Como link. Y te hago la última pregunta y que creo que es la más importante en todo esto. De todo el tiempo neto que tenés trabajando en tu día a día, tenés muchas reuniones y de ahí, como contabas, de canta también por cada una de las reuniones, generalmente vas a tener una minuta, una escritura de minuta. Con esto te lo estarías ahorrando. Entonces, ¿de cuánto tiempo más o menos estamos hablando por semana o cómo lo ves? Dependiendo cuántas reuniones tengas en el día, es el tiempo que te vas a ahorrar en el día de hacer este tipo de informes. Pero si ponés un promedio que tenemos unas 4 o 5 reuniones, o sea, 4 o 5 horas de reuniones. Vamos a poner 4. Vale. Vamos a hacer un poco más salvadores. 4 horas de reuniones en el día, que es mucho para un equipo de trabajo, ¿sí? Pero horas hombres, ¿sí? Sí. Vamos a poner, o de cantidad de reuniones, perdón. Nos estábamos ahorrando entre, me estoy ahorrando, o sea, de minutos de reunión entre 2-3 horas, ¿sí? Por día, de hacer la minuta. Claro. Sí. O sea, llegas fácil a unas 10, 15 horas por semana. Sí. Lo cual es un montón. Sí. Es un montón, es muchísimo el ahorro. Y además, lo que hablábamos antes, primero el ahorro de la minuta, después la eficiencia de mandarla apenas termina la reunión. Para que todo el mundo ahí mismo revise y que eso es otro precio, ¿sí? O sea, es otro importe a calcular, súper importante, ¿sí? Porque uno tiene fresco lo que pasó en la reunión, ¿sí? Y toma de ahí los compromisos, las tareas, ¿sí? O sea, toda esa eficiencia está bárbara. Y después, que estoy tratando de calcular todavía, les debo ese valor. Porque espero que en los próximos meses tener un valor, porque necesito tener meses de historia. El valor que tiene el hecho de todos los indicadores que nos da y cómo vamos a mejorar nuestras reuniones y la del equipo. Claro. ¿Sí? Entonces, hay mucha gente de las reuniones que me ha pasado ya, que las he bajado de las reuniones. ¿Sí? Estaban convocados, nunca asistían. Entonces, listo, no te invito más. Ahí ya tengo otro ahorro, ¿sí? Porque hay gente que ni venía, ¿sí? Y reuniones que a lo mejor teníamos de una hora, vi que la optimización del tiempo era mejor llevarla a media hora. Y eso también es plata, porque cada recurso tiene un valor hora. Y sumar, multiplicar. Claro, a mí me costaba un montón justificarle a los sponsors de los proyectos, a los directores, todo, el valor de las reuniones para no caer en la reunionitis. Eso es. Entonces, le digo, a ver, si hacemos una reunión de 10 personas, son 10 horas, hombre. Exactamente. Exactamente. Y por cada costo de esas horas, hombre, es un montón de plata. Entonces, esto ayuda muchísimo, muchísimo a optimizar los tiempos. Entonces, obviamente, tiene un costo, ¿sí? Ahora vamos por el otro lado de la balanza. Hay que comprar la herramienta, ¿sí? Pero se paga sola. Se paga sola totalmente. El costo de este tipo de herramientas, habías mencionado el valor, ¿es por persona o cómo? Es por, a ver, tenemos paquetes por persona y también tenemos paquete por empresa. Por eso les decía, hay como un valor persona, sí, 5 euros por mes, sí, pero pasado determinada cantidad de usuarios, te conviene comprar el paquete empresa. Paquete de empresa, perfecto. Y te conviene comprar el paquete anual. Claro, bueno, genial, genial. Bueno, la verdad, muy buena herramienta, me gustó. No soy PM. Sí, espero que la usen. Espero que la usen. Más de una vez tuve que hacer una bajada de una reunión y eso, ¿qué habíamos dicho? Y tener que tomar notas. Tengo notebooks, notpads por todos lados, notas por todos lados. Así que que agilice eso estaría muy bien. Bueno, genial. Espero que les haya gustado el segundo capítulo de este podcast de Inteligencia Artificial para Todos. Todavía no tiene un nombre muy concreto. Y que lo usen. Y que lo usen. Vuelvo otra vez, claro, me prendo al eslogan. Eso. Usen Inteligencia Artificial. Muy bien, muy bien, sí. Es necesario, es necesario. No dejemos ese espacio. Bueno, gracias, Ceci. Y nos estamos viendo. Dale. Sí. Nos vemos en el próximo podcast. Seguro va a haber más. Exacto. Nos vemos. Listo. Chau, chau.